Chelsea, hoy aquí hubo un interesante conversatorio sobre la música urbana y la discriminación, háblame de eso. Tuvimos un conversatorio muy nutritivo aquí, como para decirlo así, muy rico en temas que nosotros a diario obviamos, hablamos, pero no profundizamos. Yo de verdad aprendí mucho del que estaba sentado, que dio una opinión, del que estaba aquí, que tenía una opinión diferente a la mía. Hay que escuchar todos los puntos de vista para uno saber en qué punto uno está parado. Pues mire, nosotros celebramos todos los años el Día de la Cero Discriminación. El año pasado incluso tuvimos un pequeño programa de la televisión donde abordamos también el tema de la discriminación de la música urbana y pensamos que este año nos gustaría centrarnos específicamente en este tema. ¿Discrimina o es un medio de reivindicación? Y por eso hemos elaborado, bueno, hemos organizado este panel, este conversatorio, para conocer un poco más y discutir entre todos. Bueno, la música urbana y la discriminación, tú sabes, con temas que está en el tapete de hace tiempo, por la letra explícita de la música urbana, pero entendemos que lo que hay es un rechazo de la sociedad a lo que se expresa en esa música por la deficiencia social que nosotros tenemos como nación. No es la culpa del músico, tú sabes, no es la culpa de la chica que dice lo que siente, lo que quiere decir encima de un video de en voz, sino que es culpa de un mal manejo del Estado que no presta atención a los derechos y a que la gente tenga una vida cómoda y una educación, tú me entiendes, una educación que la gente pueda desarrollarse en todos los aspectos de su vida, con las comodidades y los derechos necesarios. Entonces, se critica mucho esa parte, pero no se presta tanta atención a la raíz verdadera del problema. En realidad, lo que queremos es una reivindicación a la no discriminación, o sea, no discriminación contra las mujeres, no discriminación contra los discapacitados, no es discriminación contra las personas de otra orientación sexual, de otra religión, de otra cultura, de otra nacionalidad. Entonces, no es específicamente contra la mujer. En este caso de la música urbana, es verdad que las líricas en ocasiones, las letras, son más discriminatorias contra la mujer, contra el hombre, contra la sociedad, contra diferentes sentidos. Y entonces, bueno, pues nos parecía una temática que podía ser interesante, que estaba hoy en día ese debate en la sociedad y que podía ser un tema de interés. Bueno, me siento muy bien de que en los últimos años la presencia de la mujer en la música urbana dominicana se ha incrementado. Tenemos ahora nuevas exponentes que antes no teníamos, como Yailin, Gailen la Molleta, La Perversa, también Toquicha, que está rompiendo incluso internacionalmente. Y eso dice que la mujer está tomando más terreno en la música urbana. Y eso va entonces contrarretando todo lo que ha pasado antes respecto a la figura de la mujer. Estamos en marzo, mes de la no violencia contra la mujer. Sí, creo que debemos seguir trabajando con el tema de la educación aquí, la familia, con los hombres, de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños a ser menos agresivos, a, ¿cómo te digo?, a conservar la cultura del diálogo, de la comunicación y no de los golpes. Porque si yo tengo un problema contigo y yo tengo una trompada, entonces el problema soy yo, ¿me entiendes? El problema soy yo. Dijeron que no se mueren los buenos con este greñero y nunca me lo creí. Pero bueno, tampoco me creyeron cuando les decía que eso no tenía que ver con el tigreaje. Mira, los policías te metían en el brebaje y ellos no son los culpables, son los que evitan de traje. ¿Quiénes son? Los verdaderos gantel. Por ello es que mi gente nunca echa pa'lante, que son de derecha, pero la moral se les dobló y no escuchan a Tokisha ni ningún Dembou. Para finalizar, Elaine, Hanol, me gustaría dar su opinión acerca de esta última pregunta. La dama primero. Bueno, yo no solamente lo considero un agente de cambio, sino una herramienta de poder social. Tienen a la sociedad arrodillada, tienen a los conservadores arrodillados, tienen a la iglesia arrodillada, precisamente porque están revelando lo que quieren meter debajo de la cama. La música urbana es literalmente la expresión de lo que está pasando en el barrio, de lo que mucha gente ha vivido y que en un video lo saca a la luz y es muy molestoso cuando quieres vivir de la vitrina y de la apariencia y de la triple moral. Para mí, no solamente es un agente de cambio, es una poderosísima herramienta de transformación social y de revelar lo que no se quiere decir en una sociedad que necesita hablar temas más profundos. ¿De acuerdo? Claro. Desde mi punto de vista, es música, es arte, y para nadie un secreto que el arte es un verdadero agente de cambio en toda parte del mundo, ya sea moda, sea pintura, lo que sea. O sea, ya la discriminación viene de la persona. Aquí muchos nos criamos escuchando los playeros, que es donde más agresividad en la historia musical y urbana ha habido, y sin embargo nadie aquí es delincuente, ¿verdad? ¿A quién yo veo aquí? No, no, sabes, simple vista, no lo es, porque si no, no estuviera aquí. Estuviera emprendiendo, como digo yo, por ahí. También, yo trajo una compañía, Eminem Records, donde uno de nuestras normas es que se haga música limpia. Que en cierto momento el artista está grabando y dice una palabra o cena, lo que sea, siempre tratamos de limitarlo. Ese es nuestro lema, vamos a decirlo así. Pero ya, fuera de ahí, que la otra persona, según escuche la canción, o vea la imagen del artista, diga, es bueno, es malo, es pobre, es rico, ya eso va con la persona, con la mentalidad de la persona. Bueno, al final, como le dije, lo que entiendo yo es que hay que abrir las puertas, orientarlo, nosotros que gracias a Dios, entiendo yo, la mayoría tuvo una educación de otro nivel, nosotros, malarlo. Porque, por ejemplo, no estudiaban porque eran pobres, ahora tienen dinero y no compran libros. Entonces, yo nunca les he dicho a ninguno de ellos. O sea, no lo critico eso, sino le digo, ya que tú tienes el poder adquisitivo, edúcate, ¿verdad? Entonces, al final, es algo que hay que ponerlo en balanza. ¿Y qué agente de cambio? Claro que sí, porque es arte. Ok. Pues, señores, con esto concluyemos este panel. Parece que sí, que la música urbana es un agente de cambio. Si hay un último comentario de los panelistas. Bueno, lo único que yo puedo decir, señores, es que más que visualizar el mundo desde mi mundo, desde mi estructura, desde mi historia, desde lo que yo aprendí, yo los invito a abrir un poquito el segmento y a conocer otros mundos, otras historias, otras formas de expresarse y otras realidades. Porque desde ahí podemos crecer en colectivo. Que esa debería ser una de las misiones de la música. Y debería ser una de las misiones sociales para poder lograr que República Dominicana crezca como nación. Si, lamentablemente, seguimos viendo desde mi moral, desde mi mundo, de lo que yo aprendí, de que mi mamá me educó, lamentablemente no vamos a quedar en la burbuja y no vamos a poder crecer ni vamos a poder aportarle a otras personas nuestra historia y aprender de las historias de los demás. Ese es mi aporte porque me tengo que ir, me encantaría quedarme, pero me tengo que ir. Para mí ha sido un placer estar aquí. Para nosotros, por igual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos una vez más a la Unión Europea por auspiciar este evento, a la colaboración del Centro Cultural de España, a la colaboración de la Embajada del Reino de los Países Bajos y de la Alianza Francesa. Obviamente a nuestros panelistas. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. Contra si estáisos,